¿A cuánto les da alegría y gozo poder estar en la casa del Señor? Amén. En su presencia hay plenitud de gozo. Y su presencia está, lo sabemos, no solamente entre estas cuatro paredes, pero es una bendición alabarle, juntos como hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Acompáñame esta noche, mi hermano, y demos gracias a nuestro Dios. Cierra tus ojos, si quieres levanta tus manos. Pero dile al Señor, Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad, Señor, que ha estado conmigo y me ha sostenido esta semana, Señor, y que lo ha hecho siempre. Tu bendición es grande, y el hecho que yo pueda estar aquí esta noche para adorarte es una más de esas tantas y tantas bendiciones que tú me das, Señor. Hoy vengo con todo mi corazón, Señor, rendido, anhelando tu presencia, anhelando tu palabra, Señor. Quiero encontrarme contigo, Señor, en esta noche. Hasta tu presencia, Señor, y adorarte, y bendecirte, y ser llenado y ministrado por ti, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos y te alabamos con nuestro corazón y con alegría. Gracias, Señor. Le ofrecemos un fuerte aplauso a nuestro Dios, mis hermanos. Vamos aquí con nuestras palmas. ¡Qué bueno eres, Señor! Cantad, alegre sea el Señor. ¿Listos para cantar? ¡Sí, vamos aquí! Cantad, alegre sea el Señor. Cantad, voz jubilante. Ante su presencia, con regocito alaban, Y da gloria solo a Él Y una vez más Cantar, alegre está el Señor Cantar, concubirlo ante Él Ante su presencia, ante su presencia Con regocijo a la verdad Y da gloria solo a Él Reconocemos que Dios es nuestro Dios Él nos hizo y con su amor nos revivió Entra por sus puertas Con acción de gracias Por sus actos con alabanza Ven así su nombre Provemos su riqueza Por las generaciones De toda ley no hay nación Al navegarse en la verdad Entra por sus puertas Con acción de gracias Por sus actos con alabanza Ven así su nombre Proclamar su hermosa Por las generaciones De toda ley no hay nación Que toda ley no hay nación Al navegarse en la verdad Y le reconocemos Reconocemos que el robo Es nuestro Dios es nuestro Dios Es nuestro Dios Él nos hizo y con su amor Nos revivió Reconocemos Por sus puertas Con acción de gracias Con acción de gracias Por sus actos con alabanza Ven así su nombre Proclamar su hermosa Por las generaciones De toda ley no hay nación Que toda ley no hay nación Al navegarse en la verdad En la verdad Entre todas sus puertas Con acción de gracias Gracias Señor Por sus actos con alabanza Ven así su nombre Proclamar su hermosa Por las generaciones De toda ley no hay nación Al navegarse en la verdad Al navegarse en la verdad Hoy venimos ante ti Con un corazón Dispuesto a rendirse A ti Jesús Sedientos de ti Te buscaremos Nos que el tiempo busca Por las aguas Hoy venimos ante ti Con un corazón Es mi clamor Un clamor de alabanza A ti Señor A ti Señor Y vivificanos En tu Santo Espíritu Anhelamos Anhelamos ver tu gloria aquí Más que una canción Es nuestro amor Es nuestro amor Es nuestro amor A ti De tu gloria aquí De tu gloria y alabanza Y las naciones De tu gloria y alabanza De tu gloria y alabanza De tu gloria y alabanza Avívanos 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 un día Tu pueblo De tu gloria y alabanza Que seamos el bueno Que anuncia y alabanza De tu gloria y alabanza Y las naciones De tu gloria y alabanza De tu gloria y alabanza Tu salvación Tu salvación Tu salvación Tu salvación Tu salvación ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia si estuviera en los cielos? Ahí estás tú Si en el Seón hiciera mi estrado y del amanecer tomaré sus alas y me fuere el mar Ahí estás tú Sí, Señor ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia si estuviera en los cielos? Ahí, ahí estás tú Si en el Seón hiciera mi estrado y del amanecer tomaré sus alas y me fuere el mar Ahí estás tú Sí, Señor Lo mismo te son Las minieras que la luz Aún en la noche no me puedo esconder de ti Te alabaré, formidable eres tú Maravillosas son tus obras y mi alma no sabe que es Gracias, Señor Tú creaste todo lo que yo soy Tú lo que soy Tú lo formaste en cada parte de mí Tú lo creaste entretejido yo fui Fue por tu mano, Señor Fue por tu mano, Señor Todo lo que soy Tú lo formaste en cada parte de mí Tú lo creaste entretejido yo fui Fue por tu mano, Señor Precioso son tus pensamientos para mí, Señor Precioso son tus pensamientos para mí, Señor Enumerar los que imposibles sería Por eso, por eso eres tú Lo mismo te son Lo mismo te son Las minieras que la luz Aún en la noche no me puedo esconder de ti Te alabaré, formidable eres tú Maravillosas son tus corazones Maravillosas son tus corazones Y mi alma lo sabe bien Lo mismo te son Las minieras que la luz Aún en la noche no me puedo esconder de ti Te alabaré, formidable eres tú Te alabaré, formidable eres tú Maravillosas son tus corazones Y mi alma lo sabe bien Lo mismo te son Las minieras que la luz Aún en la noche no me puedo esconder de ti Te alabaré, formidable eres tú Maravillosas son tus corazones Y mi alma lo sabe bien Maravillosas son tus corazones Y mi alma lo sabe bien Te alabaré, formidable eres tú Maravillosas son tus corazones Y mi alma lo sabe bien Señor, cuán grandes y maravillosas son tus corazones Señor, cuán grandes y maravillosas son tus corazones Eso queremos cantarlo esta noche Y lo con nosotros Proclamaré tu gloria Levantaré mi voz Gracias, señor 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 Gracias Señor, cántalo aquí con nosotros Bendice alma mía al Señor Bendiga a todo mi ser, su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona tus iniquidades Él es quien sana todas tus dolencias Él es quien descarta Bendó yo tu vida Y te corona de favores Su misericordia no tiene fin Puede ser que saciarte bien tu boca Y te devuelva como el águila Bendice alma mía Bendice alma mía Bendice alma mía al Señor 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 Amores Su misericordia Su misericordia no tiene fin Él es el que sacia de tu boca Y te renueva con buen águila Bendice alma mía Bendice alma mía Bendice alma mía Al Señor Es que en verdad no te significa Irán sólo tú En que salan todas tus dolencias Es que resuelta Dada el odio tu vida y te corona de amores Su misericordia, su misericordia no tiene fin Cambia de mí En esa casación te viene en tu boca y te renueva como un buen águila Ven y se alma mía, ven y se alma mía, ven y se alma mía Ven y se alma mía, ven y se alma mía, ven y se alma mía, ven y se alma mía Bendice alma mía el Señor Tú eres quien me perdona Quien perdona todas mis iniquidades Tú eres quien me sacia Tú eres quien me levanta Bendice alma mía el Señor Bendice alma mía el Señor Bendice Bendice alma mía el Señor Bendice el Señor Bendice de Jesús Él es quien perdona Él es quien perdona tus iniquidades Él es quien salva todas tus dolencias Él es quien rescata del hoyo tu vida Y te corona de amores Su misericordia Su misericordia no tiene fin Él es quien sacia de bien tu boca Y te renueva como el águila Bendice alma mía 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 Gracias, gracias Señor Gracias Padre Hoy queremos reconocer Señor Tu fidelidad Tu fidelidad que nos ha sostenido Señor Cada día Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tan grande Inmensa No terminará Tu fidelidad Hoy quiero reconocer Tu fidelidad 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 Dile una vez más con nosotros. Terminará tu fidelidad. Pues tú, tú me haces tenido. Con tu diestra de poder. Y siempre, siempre estás conmigo. Y eres fuerte cuando vení el sol. Pues tú, tú me haces tenido. Con tu diestra de poder. Y siempre, siempre estás conmigo. 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 Pues tú, tú me haces tenido. Si lo reconoces, levante tu voz y dijo. Con tu diestra de poder. Y siempre, siempre estás conmigo. Es fuerte cuando vení el sol. Dale gracias a Él Por su fidelidad Que te ha sostenido Dale gracias por su amor Dale gracias Porque Él está contigo Y porque Él te ha sostenido Tu mano no se alcanza Él no se debilita No, Él permanece Y permanece fiel Permaneces fiel Y hoy hemos escuchado tu voz, Señor Señor, sí Hemos estado haciendo las cosas en nuestras fuerzas Perdónanos, Padre Señor, tú eres mi fuerza Y yo quiero que tú seas mi fuerza, Señor Aquí estoy en tus manos Como cordero Cuando abrió su boca Crucificado en un madero Fuiste molido Por mi pecado Por tu herida fui sanado Y el castigo de mi paz Sobre ti Fuiste angustiado y afligido por mí Y aunque deseas de no haber sufrido así Viste obediente hasta la fuente de tu luz Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Voy a rendirme a ti Y aquí estoy Como barro en tus manos Andelando se volvía A tu imagen, Señor Me acertó Tú eres mi alcalero Con un propósito Eterno Me creaste para mí Es tu voluntad de mí Como cordero Con un propósito Eterno Me creaste para mí Como cordero Que abrió su boca Oh, Jesús Oh, Jesús Estoy picado en un madero Fuiste molido Por mi pecado Por tu herida fui sanado Por tu gracia, Jesús Y el castigo de mi paz Es sobre ti Fuiste angustiado y afligido por mí Y aunque desgraste no haber sufrido así Fuiste obediente hasta la muerte del cruz Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Como un amor Oh, Jesús Voy a rendirme a ti Y aquí estoy Como barro en tus manos Adelándose por diario A tu imagen, Señor Me acertó Tú eres mi alcalero Con un propósito Eterno Me creaste para ti Haz tu voluntad en mí Y lo que a veces yo No puedo entender Lo que estás haciendo Molteando mi ser Tú eres perfecto Y yo confío en ti Sabes lo que haces Lo que es mejor para mí No sea mi voluntad No sea mi voluntad Levanta tus manos y Levanta tus hermanos y amor A tu imagen, Señor Ya se va Tú eres mi alcalero Con un propósito eterno Me creaste para ti Haz tu voluntad Haz tu voluntad en mí Haz tu voluntad en mí Levanta tus manos y di Haz tu voluntad en mí Aquí estoy Señor Haz tu voluntad en mí Oh, de corazón te digo Haz tu voluntad en mí Haz tu voluntad en mí Dile una última vez con nosotros Haz tu voluntad en mí Gracias Señor Te ofrecemos este aplauso Con nuestro corazón Gracias 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 Gracias